¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué quiere que le tengo a punto caminando para sacar la info? ¡No no no no! No no porque tampoco sabemos si es muy compa Así que mejor no ¡Vga vos me dijiste que está con él! ¡Pero si 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 si! ¡Es que lo vimos! ¡Lo vimos! Recién supuestamente lo vimos en el GC pero no se que pasó y lo estábamos persiguiendo y uno de nuestros se cayo como en limbo y perdió el auto. Entonces F porque teníamos regalado reci fills cuando vos Apenas me caleaste vos estaba ahí, chon ¿Qué pasa con las cachorras? Bueno, escúchame ¿Qué querés que haga entonces con este pibe? ¿Cuál pibe? Con este Pablo Emilio Y nada, boludo Porque la verdad no sé Qué te podrá decir ¿Pero lo conoces al chabón o no lo conociste? Sí, yo la vez que entraba Una rarra rotonda Los dormimos y estaban los dos juntos Supuestamente, no sé, entraron juntos No sé qué tanto se conoce Bueno, ahora lo vamos a averiguar Bueno, papito Se llama Federico Pero fíjate Francisco Pantera Francisco Pantera Fíjate, fíjate Bueno, dale papá Fui con carpa porque si no ha quedado pegado No, olvídate que Tranquilo que es Bueno, ¿qué querés que te averigües? ¿Qué querés que te averigües? ¿Lo querés ubicar hoy? ¿Lo querés arreglar hoy? Sí, sí, si lo encuentro hoy nosotros lo seguimos buscando Lo vimos muchas veces, pero Bueno Pero se nos escapó No, no es ¿Y esa brawler? ¿Esa brawler? Todo derecho ¿A dónde, amigo? ¿Qué brawler? Atrás tuyo ¿Qué es eso? Ah, ¿qué es entonces? Ah, es una patrulla, amigo Estoy cieguísimo Sí, 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 sí Hijo de puta ¿Quién era que me dijo que lo vi a gitano con el chabón? Yo Sacate tu carrito chiquitico que también pasó lo mismo ¿Vos lo viste a gitano, amigo? Ya me loco Yo sé que te dijo Pero ¿Estás seguro que andaba con él? 100% Ok Pasa que no confío en este gitano Pero bueno ¿Vos decís que lo llamo? ¿Y le pregunto? Estoy bien No, si me robó la brawler en la cara y no dejó nada, loco Cerró el orto y estaba hablando con el chabón Está re en esa, entonces Igual yo me arriesgaría a decirle Y si no enteramos que el chabón le dijo que lo estamos buscando al otro Chau, gitano Se muere también gitano Y una pregunta ¿Quién da con lo de los hackers? ¿No nos puedes dar la ubicación del tipo? No, no ¿Qué supimos con cien? No, muchacho, me arroba el juego Mmm, seguí buscando ¿Qué es eso? El cepillo de maldita mamáñe... ¿Qué es eso? ¡Alto ubicación, compadre! Dado una vuelta más en general por arriba ojo y nos van a la mierda Tu me tiras al de E, M, E Ella monta de mi B, M, M Un caso, un lobo, los voces, yo no quiero más, M, M Pasó el LX rojo, lo sigue una patrulla por la avenida de la gru Vamos pa' allá Nosotros estábamos esperando un mecánico Ni un puto auto hay por acá, amigo ¿Qué quieren hacer? Seguirán de vuelta, por todos lados Dale, tío Última vueltita Nos queda nafta Así que vamos a gata Nafta ¿Qué pasa con la nafta? ¿Qué pasa, Godeto Insta Nazi? Síííííííííííííííííííí Miren ¿ jin o sönde? Quó, coulde ¿ Hien? ¿ Vos? No quiero más nene Porque soy solene Cuando no le conviene No, ahí está patrulla Ella me deja en vista ¿Qué te pasa con el tornado? ¿Qué te pasa con mi amito? Dale acá a la derecha Vamos a dar toda la vuelta por atrás del barrio Vamos que salimos por el medio Y chau, nos vamos para el hospital ¿Acá para dónde? Sí, derecho, sí, derecho Vale, tío ¿Pero vos qué sos, brother? ¿Un acampante, brother? Ah, padre, vas a dar mi... ¿Qué pasa, brother? ¿Qué pasa con los pibes? ¿Qué pasa, perro? Me arrancó Voy para el barrio bajo de nuevo Sí, estamos abajo de esta casa, Roto ¿Por allá viste algo? Nada, solo ese leggy pasando rápido Lo sería una patrulla Voy a revisar dónde robamos casas Ustedes revisen, no sé, son a camioneros por ahí No tengo ni idea de dónde son los camioneros, brother Donde entregamos el blindado, por ahí Vale, tío Estaba viendo si la señorita me podía... ¿Qué pasa con los conos? ¿Qué te pasa con mi amigo? ¿Qué te pasa con mi amigo? Le pifí el lugar Ah, no Mira acá Aca, 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 a derecho Sale BM el blindado, bro ¿Cómo nos emboscaron la poli ayer, amigo? Y nos bajamos a todo, épico Altos malos Nada por este barrio Vamos al barrio viejo Volvé por la otra calle y ya pegamos la vuelta Francesco Virgolini Fieeeen Joder, macho Nunca soy un hombre Por otro sexo No quiero más nene ¿Quieres manejar otro? No Opa, ¿y esa motito? ¿Qué moto, tío? A ver, anda para atrás Está linda esa motito Eso, eso No, mira Esta es la de ayer Seguramente Está igualita Está todo Gucci Ella le gusta fumar la cripa Pero siempre en pipa Y palo muchísimo Le salió Ah, tiene más humo Tiene más humo Que la concha incinerada de tu vieja, Carlón Voy a cargar nuestra Nuestra sin duda No, no te viste la mierda, amigo Te da siempre al choto, boludo Un día me voy a revelar Te va a meter un tiro en la cabeza Voy a ver, mentira No, para... Un tiro de goma me va a meter, vos Compa Ella tira la goma Cuando quiera Mientras me pague La multa que tengo de la policía yo quiero mi hija uuuuuuuuuuu ehhh carlos longa longaniza que ha pasado tío agarra para que se yo no se ni donde y ya boludo ya fue amigo que se de hospital no estan en barrio, bajo estan ahí viven, viven ahí un casu longa voy a dar a no decir la frase pero bueno tengo ganas ¿Hay una frase para gente de GC? Sí. Ya te la dije sin querer. Buenas. Ezeiza. Cubitos. Ta, 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 ta. O si no, cubitos. Ta, ta. Déjame que saco la braula y no me agarrá. Vale, tío. Te espero. Opa, la braula. ¿Vas a sacar la cosa? La braula negra. ¿No es ese que está parado frente al... Sacando autos? ¿Cuál es ese? Me parece, me parece mucho. Está corriendo. Es ese, es ese. ¿Me parece? ¿No? No, 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 no. No, acá, 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 acá. Esperamos, esperamos, tranquilo. Ey, lo acabo de ver en el central me parece. Se va en un fitito, se va en un fitito. Dale, seguilo, 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 seguilo. Subite. Para, con carpa. La dirección. Con carpa, con carpa, no Fetindo de qué color, fetindo de qué color Quedate acá, quedate acá, quedate acá Espero en el hospital Ahí está, sale, sale, sale Lo sigue y lo pichó, eh Sigue, sigue, lo pichó Mira a lo del lado Salió ¿Qué vas a par? ¿Cómo va, bro? ¿Todo bien? Muchachos Estamos con el fito y la brawler negra Cubos, cubos Para que se vaya, que se vaya un poco más lejos Cubos Se va a la comisaría Dale, dale, ya está, ya lo tenemos Se meta, donde se meta, lo podemos dar No, no sea tonto No sea tonto No sea tonto, no lo corten la cara Están todas las patrullas en comisaría Van a llegar en 3 segundos, para No sea tonto ¿Qué hacen, amigo? Estamos una Bajate, bajate Bajate Pará, pará, andá para atrás, amigo Está levantando la mano Está levantando la mano Bajate, bajate Listo Bueno, yo fui para el otro Chau Bajaron alguno de nosotros ¿Para qué lo cortaste, amigo? ¿Para qué lo cortaste, boludo? A una cuadra de mi comisaría, amigo ¿Qué pelotudo este cozo? Amarralo, amarralo Subí, compa, subí, subí, subí acá Subí a este, subí a este, compa Ahí te subí Eso es, eso es ¿Para qué le dices? Vamos, 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 ya ¿Cómo te hierve la sangre, hijo de puta, va? Amigo, ¿cómo lo vas a cortar ahí? Estamos en una cuadra Decí que están en el central seguro Amigo, o sea, estaban regalados No se nos escapaban en un fito, amigo Era esperarlo, nomás Recuerda que voy a ir frenando Vayamos lentito Lento, pero seguro Este es el fiambrín, ¿eh? Sí, lo sé Un cazulón, que no puedo sección ¿Quieren acá? ¿Les gusta este lugar? ¿Cuál es este lugar? Acá ¿Seguro? Y acá está ¿Esto no era de...? No, no, vamos a otro lugar, amigo Vamos a la montañita ¿Esto no era de las otras de...? Si quieren, llevamos a donde... ¿Recuerdan dónde estábamos hoy? ¿Eh? ¿Dónde estábamos? Ah, sí, yo me llevo, yo me llevo fue Sí, pero no lo agarrábamos, piola, igual, boludo Lo agarramos muerto cuando el chabón Literalmente estaba regalado No sé si ni si disparó Yo disparé porque veía tiros Y seguro era el pelotudo de cosas Nunca surlo Póngase cintos Eh... Llamalo a Leonidas Compa Estoy llamando, pero no me atiende Dios mío Encima bajamos al que... Cos... Ocho personas apuntándole y sigue disparando Cojonudo el muchacho ¿Pero disparó? ¿Estás seguro que disparó? Sí, 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 sí Me reventó el BM Ah, bueno, entonces está bien Yo veía tiros porque no sabía si estaba disparando el chabón No, no, si ya no pararon, dispararon un segundo Vengan acá, vengan acá, vengan acá ¿Dónde estuvimos hoy? ¿Dónde estuvimos hoy? Bueno... Bueno... Tranqui Ah, usted lo ven distinto Lo dejó de salir No, lo dejé hacia acá Escóndelo, escóndelo, escóndelo Ah, lo escondó No, pensé que quería que lo dejé como salida Juguete no está disponible ¿Juguete está disponible? Una consulta, ¿no? Deberíamos quitarle el celular porque no mande Google Y al que agáramos Ya yo le quité comunicaciones Ah, ok, listo Listo, se va a tener No dije nada Dale, tonto, te abro la puerta para que te haga Dale, negro feo No habla, hijo de puta Y no, si es un chupapene ¿No hablás vos? Che, ¿lo tenés encima? Yo no lo veo Sí, sí, tranquilo Sí, sí, él lo baja y lo suelta Lo agarramos Ojalá yo, eh Tú me tiras el de E, M, E El de la monta también E, M, E ¿Cómo andas, facha? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Que me vas a arrodillar Arrodíllate Está ringo este ¿Qué onda? Sí, sí Arrodíllate Arrodíllate ¿Están nerviosos? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, compa ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien Todo bien Me alegro Nosotros somos buena gente, compa ¿Lioma está bien? ¿Lioma hablá nomás? Pero bueno ¿Qué está hablando? Son valientes Disparan igual Era más fácil Levanta la manito Quedase sentado Voy a cachar a este tipo Sí, sí Cachalo Tú me tiras al de E, M Ok ¿Llamaste a Leonida? Sí, no está No tiene la mierda Tiene un gramito de meta Nomás Ok Eh Yo quiero Sí, me encanta la fafa Llamárselo si querés Che Sabatini Andate a la Andate a la puerta Y agarrá Llamá a un MS Decí que tenés Una Qué sé yo Un amigo desmayado Cuando baja el MS Lo apunta Y lo trae ¿Vale? Tú le tiras al de E, 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 E Automáticamente Nos vamos a tener que mover De posición, ¿sabes, no? ¿Por? Puta madre Se me trabó el dedo En la bragueta ¿Por? Él va a hablar el MS ¿Qué va a hablar, amigo? Y si Me apuntaron Me trajeron pa' acá Y... La gente olvida cosas Todos los días Esto lo va a poder olvidar Me extraña Compañero ¿Qué te pensás? Ah, listo Que lo vamos a dejar El testigo como más Dios mío Compa Dame un segundo Antes de llamar Desde que te pillo ¿Para? ¿Antes de llamar a la MS? ¿O? Sí, sí Ok, avísame Este es el que El que lo bajé a bataza Ahí en En el cubito Que le dije a la muchacha Que se vaya a lavar los platos Me pegó de atrás Lo hice Verga Pobretito Sí, sí, sí Este es el cagonzazo Y terminó lavando los platos Acá tenemos al Al cagón Y acá tenemos Al que se la banca Supuestamente Al picantón Al chimichurri ¿Por qué? ¿Por qué se sienta Arriba del chorizo? No, no, llama El otro que te conozco No puede Ok, llama entonces A la MS Sí, sí Ok, perfecto Para que yo tengo Un número de uno también A ver si está Ya la llama igualmente Guarda acá que hay un Ricky Gancho Acá lo podríamos poner a ese Si vas a llamar a Max Y no lo llame Porque ya lo llamé Ah, ok, ok Eh ¿Qué te iba a decir, amigo? En un casulo Ni sin protección No quiero más ¿Qué dicen, gente? ¿Lo asesino? ¿Le sacaron el arma a ese pelotudo? No, no tenía Ah, el otro hizo Se creyó Rambo Por eso Eh, el otro era Rambo Uno versus ocho Eh, me la hago, papá Yo soy buenísimo Sacar data ¿De qué data? Si gente De un civil este O sea ¿Qué data puede tener? Se afecta la película, amigo Ah Bué Me hablo Por fin Ya sabemos que está Acabado de miedo, compa Pero tranqui Total Pich, igual Te necesito atento Cerca de mí Por si eso ¿Quiere la tradición? A ver Si está acá No 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 Pará, pará Pónganle una bolsa en la cabeza Para que no vean acá la receta de la cangreburger No tiene que ver la receta el compa Mmm, tiene rico olor, ¿eh? Probate alguna vez ricota de pene, compa Tiene un... No diría sabor porque todavía no lo probé, ¿viste? Tiene un olorcito Hace un mes no me bañó, compañero Ah, le hizo una paja con un gato, imagínate Estamos sin auto en la ruta Ah, con tu romana, dice Eh, no sé cuál es la concha de tu madre ¿Querés un traguito, compa? No, 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 no ¿Estás seguro? A ver, agarrale la mano, compa Ahí, atásela para atrás La tiene atada Ah, ¿está atado ya? A ver Olé un toque, compa, olé ¿Qué te parece el gustito? Uf, qué asco Sí Eh, qué asco, dice ¿Qué te parece el barrio rico, compa? ¿Te da asco un pedazo de semen? Tu mamá no le da nada de asco, rey ¿Me extraña? Mi madre está muerta, hermano No sé qué... Por eso, por eso mismo ¿Por algo será? ¿Sabés por qué está muerta tu vieja? Los MS no responden, compa ¿Lo sabés? No, no, no Muerta de amor por mi, está tu vieja Respondieron a uno cerca del pilo A ver si responden el de aquí Sí, sí Tomate un trago, pa Dale que te bebas Te noto ahí cansado Te noto con un poquito de sed No, 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 no Dale, compa Tomate un traguito Traguito nomás, compa ¿Vos sabés? Para probar nomás El gustito Si querés lo mezclamos con la meta Metal sucia Pará ¿Cómo que no querés, compa? Eh Estamos siendo educados con vos Te vamos a traer solamente un vasito de semen, bro ¿Cómo que no te gusta? Mira que yo no soy nada delicada Agarrale la boca y hacerlo mirar para arriba Agarrale la cabeza y hacerlo mirar para arriba Está recallado, amigo, el compa Ok, mirando para arriba Esta meta es una mierda Menos azul De segunda Ay, qué asco Qué asco, dice ¿Y eso que no probaste la verdadera? ¿Quieren que pruebes esta tobias? Por favor No, 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 toma algo No puede ser que puedas hacerlo Pero compa ¿Habrá probado cosas peores vos o no? No, no ¿Y qué onda muchachos? ¿De dónde son ustedes? No se ven coger los putitos ¿Tienen sexo entre ustedes o...? ¿O cómo es la cuestión ahí? ¿Qué es esa pregunta, hermano? Sí Tienen cara de medio puto Lo de mí al bigote de este ¿Qué onda? ¿Es cosplay de Camilo? ¿Puede ser? Tú, tú Nadie es como tú, tú Va, ¿eh? Tenemos de baluna Sí, sí Cosplay de Camilo, compa Está igualito Estaría piola para cortar el bigotón Pero qué látima que Se hizo el Rambo Si no El bigotón ese Se lo cortaba de una manera ¿Quieren que vaya a prender la parrillita? Pero ¿dónde cae? Pero ¿dónde hay una parrillita? Dale, dale, dale Vamos a comer Vamos a comele Me gustaron estos lentes A ver Robáselo Hermano, no puedo recostar Mano mucho la cotilla ¿Tenés la cotilla? Bueno, mejor Parate entonces Parate Parate y ponete contra la pared Parate y ponete contra la pared La mano arriba, ¿eh? La mano arriba Tiene las manos y los pies atados De hecho Tranquilo, alcé, lo alcé Tengo un cabezazo y se desmaye Che, ¿este tiene los lentes duros o qué onda, amigo? No voy a salir Se metió un cabezazo contra la pared y se desmaye No, dejala ahí Dejala ahí Bueno Si adiviná que tengo en la mano y te lo regalo No, no sé, no sé Si me deja voltear, adivino Si adiviná que tengo en la mano y te lo regalo, rey Tirate ahí una adivinenza Si me deja voltear No, no, no Vos quedate ahí ¿Qué dijiste? ¿Que te duele la costilla? A ver Si, si, si Pará que una de esas te puede ayudar Por favor Ya encendió en la parrillita, eh Novedad Eh, Bayer Volvió a pedir a la MS ¿Qué onda, compa? ¿Sentí algo ahí en el horno? Uh, bastante lastimado, compa Eh, sacate la remera y el lompa Ahí voy a traer a uno, lo voy a ir a buscar Sacate la remera y sacate el lompa Sacate la remera y el pantalón Pará Eh, chicos, pestañeo rápido No, pude levantar el brazo, tranqui Yo te ayudo, porque a mí me chupa la pija que te duela Una boledita de culo Estás fateando ahí, como los perros Yo aprendí la parrilla, hijo de puta, eh ¿No querés que venga a probar con la mano si está caliente, ese? Vení, compa, acompáñame Che, vos que sos medio pervertido, negro Lo tengo desnudo acá, el feo este, eh ¿A quién le decís? A vos No, no, si querés traerlo acá, le pongo una linda marca Para que se acuerde un poquito Acá prendí la parrilla, hasta para que ponga la mano a ver, mide el fuego Ahí está, ahí está Metele la mano ahí, en la parrilla Veniste, veniste Quiero ver si el fuego está bien Sí, sí ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Dale, dale, guachín, andate a la parrilla Dale, dale, dale Un asadito, compa Como solemos hacer acá, en mi país, bro En mi país de nacimiento En Argentina Poné la mano ahí, mirá Va, chequeá ahí cómo están las brasas Pichu, ¿todo bien? En camino Ojo, porque el MS respondió, mirá la noticia ¿Ese es el que buscaste? No, no, este vino especialmente Dejá la mano ahí, dejá la mano ahí Porque si la sacás te rompo las otras cotizas Llegó la MS y Llegó la MS antes que vos, eh Decirle que ya se lo llevamos Que ya lo llevamos Decirle que ya lo llevamos Uf, pero te has hecho mierda, cómico Chavo, ¿sabos al fiembre? A ver Dame que te ayudo, dame que te quemaste ¿Los dos dedos? ¿Desde delante? ¿Cuántos dedos te quemaste, compa? No lo encuentro, no lo encuentro Se va a ir Tranquilo Traigan a ese, persona En cañones los, cuándanle la... ¿Cómo es? Sosorran Sosorran Ok Che ¿Cuántos dedos te quemaste, compa, ve? Lo veo buscando al cuerpo No lo va a encontrar La palma, la palma Poné la mano, poné la mano ahí Ahí se está retirando Poné la mano de nuevo ¿Retirando de dónde? La ambulancia, yo estoy con otra persona que lo va a asistir La ambulancia, sí, porque yo había llegado a una mesa Copa, ¿puedes responderme al interno? Tutu, nadie como tutu, nadie como tutu Riqui, pero yo nunca lo cobo A la mierda Quimaste toda la mano de esto Ah, no Ah, qué bueno Te recomiendo juntarte con gente inteligente Gente con cerebro con estos estúpidos que van por la calle de Los Santos haciéndose los más capitos porque después terminan así de los compañeros que los siguen. ¿Te acordás de nosotros o no, compañero? ¿Te acordás de quién somos? ¿Cómo? Un aitecito, una puerta baja. ¿No te acordás de nosotros? Un hombre de culpa, un hombre van a ir a una mujer y chagando a tabatazo. No, 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 no entiendo nada, hermano. Estoy aturdido. Estoy ingresando. Está medio en estado de shock. Ingresa, ingresa. Estoy muy mareado, amigo. Estoy muy mareado. Che, decíle ahí al médico que te traiga algo para que este reanimarlo ahí para que te pila, pila. Bien pila lo quiero a este porque dice que se quede de mayor. Ya le di la cosa. Ya no aguanto, amigo. Tráiganlo. Venite para acá, compa. Venite para acá. No aguanto, amigo. ¿Qué es lo que se le inyecta a la gente para que... Adrenalina. Adrenalina, eso. Exacto. ¿Cómo va, Doc? Todo bien, ¿no? Todo perfecto, compañero. Doc, ¿usted tendrá una jeringuita por ahí? Che, le sacaron la pistola, todo a este, ¿no? No, no, no. Ahorita la agachamos. ¿No tendrá, doctor? Por si ya se hace el Rambo, más que nada. ¿De qué? Una jeringuita, ¿sabes? De esas formas, con una gotita. Bien, bien, bro. Para sacar la sangre. La verdad. Si está dentro de botiquín, está acá. Ok. Si es. Full combo ahí. Si me pudiesen prestar uno, se lo agradecería. Che, Capón. ¿Dime? ¿Sabes qué pasa? ¿Qué? Espera. Inyectá la adrenalina aquel que está ahí diciendo que se va a... ¿Sabes qué pasa cuando llenas una jeringa con aire? ¿Qué? ¿Y lo pones en la vena? ¿Qué pasa? Desaprobé matemática. Bueno, te explico. Aire en una vena. Dependiendo de cuánto le metas, puede llegar a matar. Algo tan chiquito, una burbuja en el corazón y te lo hace arreglar. Pero yo no lo metería. Yo... No, no, no. No lo vamos a meter. Por allá hay unas pinzas conectadas a una batería de electricidad ahí. Si le ponemos las pinzas en las tetillas... No, no, no. Es ponerle poquito aire. No mucho. No lo queremos. Pasa que yo lo quiero pila porque ya tiene un par de costillas medio quebradas. Ya tiene una mano quemada. La onda es que esté más pila porque dice ¡Ay, me desmayo, me desmayo! Se nota que tiene mucho dolor así que... Hay que mantenerlo despierto. ¿Qué hace, papito? ¿Poseguí el número? Ya lo tenemos acá, compa. Me olvidé de avisarte. Me la conté bien. Bueno. ¿Qué onda? ¿Querés aparecer? ¿Y por qué intentamos? ¿Eh? Si está... No me diga que me lo robo. Ah, no. Bueno, vale. Pero... ¿Qué onda? Bueno, igual hablamos porque tengo que... Me tiene que... Estamos medio jugado. Medio jugado ahora que me ponga a pensar. Porque necesito también un fierro, boludo. Así que de paso voy y... Bueno, te aviso cuando ahí culmine la cuestión. ¿Cuando terminás? Bueno. Lo hubiese avisado. Bueno, escúchame. Toguchi, ¿eh? Con el de Pablo Escobar. Bueno, ahora termina la cuestión esa. Lo conozco. Listo. Bueno, chau. Fíjate, se me halló. Fíjate. Por eso digo, inyecten la adrenalina que este se nos duerme, compa. Se nos duerme. Y lo necesitamos bien despierto. Tranqui, es solo un rosa. Quiero bien de partito, bebé. Sí, si a este lo queremos cuidar, no le queremos hacer nada malo. Y mejor que te mantenga despierto porque si no... te va a despertar peor. Sí, sí, sí. Me vas a despertar en el ataúd. En los tubos. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Porque este es un pinche cuincle de mierda. Y este es cómplice nomás. Este no es el que hizo la cuestión. Pero, qué sé yo. Tirá el agua en la cara. Agarrá ahí la canilla. Esa agua podrida que sale ahí. Tirá en la cara para que no se duerma. Para mantenerlo ahí. No se nos tiene que dormir este. No se tiene que dormir este. ¿Y Doc? ¿Cómo va? Está, está bien Atiéndalo Che, ¿por qué no lo colgá ahí en el gancho este que cuelga acá ese? Hasta que se le vaya rompiendo la cotilla Sí, pero lo va a matar ya Puede ser Lo siento, lo siento Sí, 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 sentala ahí Tranquilito Ya colaboró mucho Igual tiene una mano medio quemada Che, doctor Escuchenme El sujeto que está allá tiene un par de costillas rotas Y una mano quemada Usted dice que si yo le corto un dedo ¿Queda desangrado? O usted puede hacerle como un torniquete o algo así Para que siga vivo Y le podemos ¿Alguien tiene poquitas balas? Perfecto Y si le podemos hacer ahí Un vendaje, digamos Perfecto ¿Alguien necesita balas? ¿Cómo está, Pantera? ¿Todo tranquilo? ¿Se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mí? Sí, no No me acuerdo Sí, claro que no Si la última vez Dos veces que lo vi Lo dormí Che, te estúpidos No se para el carácter de la silla Tranqui, dejala ahí tirada Si es basura ¿Qué dice, Pantera? Si me puede ayudar A recordar un poco Ah, permíteme que tenga un poco Baja la voz Dale, dale No hay problema Listo, listo Uno Bueno, la primera vez que te vi Entraste a mi barrio Hacerte ahí El que no sé qué Que estaba buscando No sé qué cosa Con un tal Pablo Emilio Escobar Gaviria No sé si te acordás Que no creo que te acuerdes Estuviste ahí con el señor Cara de Papa Exacto Dando un par de vueltas Haciéndote el chistoso Y por chistoso Te comiste una puñalada Listo, la dejamos ahí Avisado Segundo aviso Te crucé En el GC Baraje Central Y estabas ahí Haciéndote el loco Con una camioneta Chocate a propósito La camioneta De mi compañero Y seguiste de largo Como si nada Cuando mi compañero Te fue y te dijo Che, ¿qué haces? Pedime disculpas No sé qué Te hiciste el loco Eh, ¿qué disculpas? Ya no te hice nada No te choqué nada Bla, 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 bla Y ahí Mi compañero Éramos cinco Te empujó Y le empezaste a pegar En esa pelea Me diste una piña a mí Obviamente Yo estaba armado Te apunté a la cara Te dije que te ponga de rodilla No, güey No me pongo de rodilla, güey Nadie me pone de rodilla, güey ¿Por qué, güey? ¿Por qué quieres ponerme de rodilla, güey? Eh, no sé qué Empezaste a decir Una boludeza así Bueno Te tuve que ir más allá Me voy a tratar al hospital Y ahí mismo en el hospital Te volviste a hacer el piola Siendo que yo Ni siquiera fui a buscarte Solamente fui a curarme Te volviste a hacer el piola Te volviste a hacer el malo Sí, eso sí Lo tenés que recordar Y te acordás lo último que me dijiste Cuando te amenacé Lo del hospital Ah, lo del hospital no recuerdo Sí, sí Me comentaron, sí Que es lo que había pasado En cubos ¿Y qué dijiste cuando te fuiste? ¿Cuántos dijiste que eras tú? Nosotros éramos cuatro Y nosotros éramos cuatro también Dos Entonces, obviamente No, éramos cuatro Este... A ver Yo creo que es fácil entender Estaban armados Lo de la camioneta Recordame eso ¿Quién? Sí, estaban armados Recordame, sí, sí Ustedes cuatro Creo que no Ajá Yo tenía una microbusi En la mano Ok, bueno El detalle ¿Cuál fue? Que sí A lo que me contaron A lo que me contó mi prima Que vino de la camioneta A hacérmela de pedo Que porque le había tombado Bueno, no hacérmela de pedo Me vino a hablar Y pues fuimos a ver la camioneta Si no me equivoco Empezamos a hablar Y pues quería que le pidiera perdón Pero pues ¿Por qué le iba a pedir perdón Por algo que yo no había hecho? ¿Vos te pensás que soy pelotudo? ¿Opogólico? Te vi Imbécil Dejá de hacerte el pelotudo Porque te dijo Me rompiste la puerta En mis ojos no vi nada, compadre Bueno Se notó que fuiste hasta despacito Para quitarle la puerta de la camioneta Compañero Ni siquiera fue un choque Así nomás Porque Está bien, está bien Ustedes saben todo entonces Ajá Ustedes sabemos todo de todos La morrita esa de pelo rubio Que te defendió Que la termine Cagando a trompada ¿A tu nubiecita? ¿La morra? Sí, sí La única vieja que estaba ahí Es amiga Amiga Casi Bien, bien, bien Está guapa Estaría bueno Traerla a esa Para violarla un poco Entre todos los muchachos ¿O no? Enfrente de la cara de este Tanta necesidad tienen Para andar haciendo esas cosas Sí, sí Y más importante Nosotros nos dedicamos a esto A torturar gente Robar Violar Matar Todo tipo de cosas ¿Vos a qué te dedicas? Yo Pues a vivir la vida Nada más Vivir la vida Si te digo que soy camionero Me van a decir Que va Y la caja La verdad a mí me chupa un huevo De lo que trabajes Si sos camionero Si sos vendedor de drogas Si sos mercenario Me chupa bien un huevo Tengo poco Lo único que sé Es que te metiste con la gente Que no te tenía que meter Compañero Y te la diste de piola Y cuando yo te fui a hablar bien Me trataste mal Y te hiciste el piola Con mi compañero Y le tiraste ahí Un par de piñas Cuando me fui a atender Al hospital Parece que tiene una fractura Una inyección Cuando me fui a atender Cuando me fui a atender Al hospital Si ¿No le quitaron el teléfono Muchacho a ustedes? Creo que no Quítense Lo Pártanselo a la mitad Al teléfono Si es que no se lo quitaron No se lo da No se preocupe Cuento con lo que hace Tranquilo ¿O crees que me voy a agarrar A tiros aquí Con todos ustedes? No Y hace un rato Ya no le hiciste No 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 ¿Qué pasa con Rambo Rambo y Superman? ¿En dónde? Mira, te voy a ser sincero La verdad Yo sabía que me andaban buscando Ya tenían rato buscándome La verdad que no La verdad Hoy te empezamos a buscar Compañero Si No, no Por eso Yo digo el día de hoy Ah, ok ¿Te doy? ¿Y se vienen a entretener conmigo? Sí, sí No, no Entretenemos con Gile Ok Bueno Hacemos eso Cazamos gente que la boquea de más Después de las tres oportunidades No, no A ver, pero escúchame una cosa Yo no me acordaba De lo del barrio que tú me dices Y no Si te apuñalamos Yo miro a cuatro personas Por eso te digo Yo miro a cuatro personas En el lugar de Cubos Una zona donde es muy recurrente Donde hay demasiada gente Donde yo Yo estoy con mis compas Ok Tú estás con los tuyos Si me la vienen a hacer de pedo Obviamente no me voy a dejar Cuando tú me sacaste el arma Dices que la van a hacer Igual vos estás re equivocado Compañero Porque no te la fuimos a hacer de pedos Nosotros fuimos A decirte que pilla disculpas Como una persona normal ¿Sabes qué tenía que hacer vos ahí? Uh, sí, listo No te vi Disculpa Listo, te ibas tranquilito Te ibas a tu casa Te ibas con la pelotuda esa De tu mujer Que empezó Ay, que jota, güey Ah, ya, güey Ya, güey Empezó ahí a gritar Como una estúpida Pero Me dices que me estaba Agarrando golpes Con tu amigo Sí, sí Y me pegaste una piña a mí Era un tiro limpio Me pegaste una piña a mí ¿Por qué me pegaste una piña a mí, compañero? Bueno, pues a lo mejor Se me fue Estaba muy cerca ahí A ver, mexicanito Ok Entonces, fijate la próxima vez No, no, no Porque somos gente pesada Y porque si a él Le da la gana De sacarte un abuso Y un AK-47 Este te lo saca Y vos Vas y haces lo que él Te lo está pidiendo ¿Ok? Porque a mí no me interesa Si te querés cagar a piña Con el otro ¿Quedo claro? Yo no los conozco Yo no sé quiénes eran Si ustedes me hubieran dejado Si no me hubieran acuchillado Como dicen En su barrio Se nota igual Que no conocés mucho Porque entraste a barrios bajos A la rotonda Como si nada Tranquilo Total Pero vos con pocos días en la ciudad ¿Vos no ves a los 150 negros Que andan ahí Con el arma en la mano Más o menos Y los pantalones abajo Que caminan por ahí ¿Cómo te vas a meter a un lugar así? Con la cara de pelotudo que tenés Mirá ese bigote de mierda ¿Vos te pensás que con ese bigote Vos podés entrar a un barrio bajo? Te salvaste Que no te violamos de pedo Compañero Y ni te robamos Lo único que hicimos Una rica puñalada en la panza Y te tiramos a un río ¿Por qué? Por metido y chismoso Hijo de puta ¿Pero qué necesidad tienes Pero qué necesidad tienes De violarme Si fuera yo el que mejor Si fuera mujer Te entiendo Pero pues soy un vato Sí Pero vos sabés como O sea yo no estoy hablando Por mí Estoy hablando por los negros Del barrio Vos sabés como son los negros Del barrio Ven un blanquito bigote De leche Sí, sí Y se le hace agua a la verga ¿O no? No sé Yo no los conozco La verdad Pero pues bueno Es como le digo Después vos ves otro negro Vos ves otras personas Grupo de personas Enmascaradas Ajá Ahí Como por ejemplo El tema de cubos En cubos Y ustedes que Mirá como te repito Blanquito ahí Con bigote de leche Haciéndose los piolas Haciéndose Nah wey Yo no me arrodillo Ante nadie Ah no, no No te rompes la camioneta Después Lo que más importa Fue a lo último Cuando yo ya no quería Saber más nada Porque dije Este no vale la pena Me fui al hospital La estúpida de tu novia No sé qué mierda dijo Como que te hizo acordar Te acordaste Y empezaste Ah wey No sé qué Era un tiro limpio Era un tiro limpio Ah to Ah Empezaste a romper las pelotas Y yo te dije Bueno Tiro limpio conmigo no Porque me pegaste a mí Así que fijate con qué te metes Porque la próxima vez No vas a hacer un aviso Y te voy a cortar un dedo Va O el cuello Te dije Y vos agarraste ¿Y qué me dijiste? ¿Y qué me dijiste? Acordate Porque de eso sí te acordás Exacto Que ande con cuidado Exactamente Que ande con cuidado Justo vos a mí Me venías a decir Que ande con cuidado Justo vos a mí Un blanquito bigote de leche Como vos Cosplay de Camilo No me conocés Bueno Ahora me vas a conocer Muy bien entonces Por eso te digo O sea si tú Yo hubiera estado Vivo ahí Pues me acordaba Y en el cubo No me metía en pedos Y listo No tranquilo Tranquilo hombre Qué necesidad Antes de Que bueno No tranqui 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 Este Estoy viendo nomás Que tenga un poco de Compañero ¿De dónde sacas esa mierda? Mierda barata Tranqui Wey Qué necesidad tienes Nomás era Era cuestión De que mi hijera Como sabés Cómo estaba el pedo Y ah Y sí ¿Sabés cómo son las cuestiones? ¿Sabés cómo son las cuestiones En los barrios? Que todos son guapos En la calle Cuando están con su grupito Todos son guapos Te la boquean Te amenazan En vez de pensar inteligente Y decir Bueno Listo A esto nos lo dejo ¿Vos sabés qué tenés que hacer? Callate la boca Hacerte Hacerte ahí El buenito Y después en otro lado Pum Nos agarrás uno por uno Y hacés lo que vos quieras Pa Pero qué hiciste Pero qué hiciste Estirame la mano Estirame la mano Estirá la mano La concha de tu madre Estirame la mano Tranquilo Tranquilo hombre Ahí está Pero eh ¿Qué necesidad tienes? Nomás dime Tranqui Tomá guachín Cerró un poco la boca Cerró un poco la boca Porque el próximo El próximo va a ser el otro Doctor Venga y póngale un torniquete Un torniquete ahí en la mano Me pasas el dedo Lo quiero quemar Sí, sí Tomá, tomá, tomá Me lo llevo Ok, ok Me lo llevo Entonces dame de la otra mano Ey Yo soy una persona Muy perfeccionista No me gusta cortar un dedo Y que la otra mano Esté ahí feliz como siempre Dame la otra mano No, no, pero no Dame la otra mano La concha de tu madre Dame la otra mano La tengo dormida No la puedo levantar La otra Agarráse La agarráse La agarráse La agarráse La agarráse La agarráse Ah, de verdad No me pude dar la mano Ja, ja Tomá Cortale el dedo No A ver Hay mil maneras De arreglar esto ¿Por qué? ¿Qué necesidad tiene? La necesidad De que aprenda la lección Compañero Te dimos tres oportunidades ¿De qué te sirve un dedo? Tengo un collar Pa Un collar Tengo hambre Para, para ¿Sabes para qué me sirve el dedo? No diga lo que está pensando Ja, ja No homo No homo No homo No, no, vos no A vos no A vos no A vos no A ver, bigotito ¿Querés que te corte el dedo? Inicelo No, no Pasame el dedo, Carlonga Sí Pasame el dedo del chabón ¿Quiere que te perdone? Nunca me lo diste Lo tenés, bobeto Claro, lo tengo yo Ok Pero nomás Nomás no me dan a olvidar Porque No, no, no A ver ¿Qué pasa con el pollito? A ver Repetí después de mi Oh, amigo Cuidado ¿Querés que le caigas los pantalones ya? No, no, no Callate, callate Vos vas a cantar lo que yo voy a decir Arrancale los lompas este Con la navaja Conectale los lompas con la navaja Sí, sí Parán, primero Quiero que cante A ver Ponete en cuatro ¿Cómo? Ponete en cuatro Ah, cabrón Esa no me la sé Ponete en cuatro Como si fuese el Spiderman Ah, dale En cuatro Ah, amigo Guardame, me duele Vos cerrá el orto Curo abierto Cerrá el orto Dale, a ver Ahora canta A ver Mirá No, callate Callate No, no La vaquita La vaquita Hace ¿Cómo hace? ¿Cómo hace? Bien ¿Cómo hace? Bien, bien Ahora hace caso Vos se lo preguntabas Hace tres días antes Y te decía No, basto Ya te voy a cruzar Basto Igualmente Anda con cuidado Anda con cuidado Mira cómo terminó Ey Saquenle una fotito Que esto va a ir directamente Para su novia Sí Ahí está Toma, Carlonga Toma Bajale el pantalón Y metele el dedo Del amigo ahí Del bigote En el orto Pero bien en el orto Méteselo Meter el dedo Bien en el orto Cosa de que Si le pega una piña A la panza Dispara Toma, toma Toma, negro Bien en el ojete Méteselo La verdad que sí Compañero Pero bueno Nosotros tratamos De ser justos Y equitativos Ahí está el otro dedo Entra, eh Y entró fácil Sí, sí, sí Entró fácil Sí, sí Lo debe tener más abierto Pobre muchacho Sí, sí Sí, mirá cómo va ¿Querés que le mete al otro? Creo que entra ahí Ah Dejala ahí Dejala ahí Pasame la navaja Vení acá A lo lejos Dale Mirando para allá en cuatro Dale Para la pared Dale Qué necesidad Hermano, hombre El mocho Así me demuestro sombría Claro Relordo ¿Este se habrá desmayado? Doc ¿Se fijan si este se desmayó? ¿Cómo hace? No, eso es pelotudiano No sé Sí, el Doc Ah, ya está Hasta ahora está el Doc Mil disculpas Por hacerlo ver todo esto Doc, eh No, what the fuck Ah, pero este resultó Le gusta, muchachos ¿Pero esto era una tortura? ¿O era? ¿Quién te quería entrar en Crown Street? Madre mía Dame más, tira No, lo puedo ver Ah, ya está muy puto Sí No, no, saqué Porque te empujo el dedo con la verga Empujáselo, compa Empujáselo Empujáselo, compa Sacate los pantalones Y empujáselo con la verga Ya que le gusta gemir Somos todos homosexuales Pelotudo De una No, 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 no La verga nada Nada, nada, nada Sí, 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 sí Dale, dale No, compadre ¿Qué necesidad tiene de meter la verga, compadre? Tengo sífilis en el culo Si la dibujás o... Tengo sífilis en el culo Un simbolito, vos sabés cuál es ¿No? ¿No con la navajita? ¿No pinta? Ah, sí Una cruz en la nalga Para que sepa al menos Lo que te están haciendo todo esto Nosotros nos hacemos llamar a la cruz, compañero Ah, la cruz La cruz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado Bien, va entendiendo Libérame, señor, por favor No, 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 no Dale, dale, dale Sí, sí, sí No, 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 no Violátelo, compadre Violalo, violalo Violalo Dale No, no, no Mira aquí Dale, dale Dale Violalo ¿Qué fue? O sea, ¿qué necesidad tiene? Mira Ahí quedó ya Ya me cortaste dos dedos, güey Ya estuvo ¿Vas a pedir perdón ahora? A ver, pedí perdón ¿Qué? Pedí perdón A ver, ¿por qué quiere que le sea perdón? Dale, vengo a tocar, ¿ah? ¿Por qué me pinto? Mira, le pregunté a mi concha Y me dijo que sí Ahora pedí perdón ¿A quién? A mí, pero por romperme la puerta, pelotudo Por romperte la puerta Te damos un beso de la punta de la chota, Dani Nada que ponte la chota Te doy tres segundos Ah, pues disculpa, güey, si se cayó Uno Ya, 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 ¿está hablando? ¿Se cayó tu puerta? ¿Qué diga? Perdón No se cayó, me la tiraste, estúpido La tiré, la tiré por error Lo de la puerta lo de menos, muchacho Lo más importante es que el chamón Las últimas palabras Antes de que yo lo haya visto ¿Qué fueron? ¿Cuáles fueron? Cuídate, güey Cuídate la espalda, güey Ya te encontraré, güey No, 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 no Bueno, algo así dijiste ¿Qué te pensás que soy? El rey de la memoria, compa Ándate con cuidado A ver, para que te doy la espalda, a ver Yo también Ahí está Te doy la espalda Yo también Ándate con cuidado, te dije Ándate con cuidado, güey Sí, sí, sí Sí, sí Pues, ¿qué te digo? No, pues Te dije bien, porque te fui Es como Que vaya bien, señor Usted también Claro, sí Sí, sí, sí Claro Ahora pedirle perdón a él ¿Por qué? Muchacho, ¿alguien se quiere divertir un poco más? No, sí, sí Pero digo, ¿por qué? ¿Vos te querés divertir un poco más? No seas viéndole el orto a este hijo de puta Si querés lo ahorco Tengo el culo peludo, güey Muchacho Parate Vos parate Compañero Recuerda que este tiene esta bola con el culo en el orto Parate Te estaba diciendo que te pares Me chupa un huevo que no puedas Te levantás Ah, no puede, Romano Ya Doc Ya dejen a mi compa, güey Ese gato no tiene nada que ver Sí Mírelo un poco acá el compañero A ver si se puede parar Típico de traidor Cuando lo tienen contra las cuerdas Empieza a mandar frente a todos sus amigos Típico sapo este No, sapo Pepe te vamos a decir El Pepe No está la remera Lo voy a colgar al gancho Me tiene un huevo de plata Ah, dígale un toquecito malo Que nos divertamos Le hacemos un acto de sedita No, no, no A este A este de acá A este de acá Por eso, por eso Por eso No sé que tenía copa en mente No se puede parar por las heridas A mí me chupa un huevo que le duela Agárrenlo y átenlo a eso Para que se mantenga ahí Acaban de rellenar las joyerías Y perdiendo el tiempo aquí con uno, güey ¿Tú crees que nosotros necesitamos ir? Nosotros lo estamos disfrutando, pá No sé si necesitan dinero o no Yo no sé todo A mí me chupa bien un huevo que a este le duela Lo levantan a la fuerza y lo cuelgan ahí Bien colgado lo quiero Dejalo parado acá Acá, acá, acá Vení acá, déjalo parado ¿Lo ataste? Sí, sí, atalo al poste Atalo al poste ¿Hace cuánto se conocen ustedes, compa? Eh, a mi compa el Greñas lo conozco Ya tiene rato, güey, pero digamos ¿Cómo se llama? El Greñas El Greñas Ok ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Yo lo conozco como el Greñas ¿Le ve bien la cara acá el Greñas? Llegó ayer y ya la ligó Che, soy yo Este pibe tiene una pistola Yo se la saqué mil veces Se la saqué mil veces No sé si la tiene dura o es que no la sabe En el orto Ok, muchachos Escuchame, Pantera ¿Me está escuchando? Si te la saqué, no me tenés que pasar nada Porque te la saqué Cierren el orto, muchachos Cierren el orto ¿Me está escuchando, Pantera? Sí, sí, sí ¿Este cómo me dijiste que se llama? ¿El Greñas? ¿El cómo? ¿El Reseñas? Reseñas Reseñas Ok ¿Lo querés mucho al Reseñas? Pues si es camarada, sí, ¿tú o no? Bueno No vemos el Reseñas Paramédico, haga algo, por favor No se quiera parado Sí Paramédico Usted no hace nada Paramédico Póngale un tapón ahí Cállate, cállate, cállate ¿Querés terminar igual? No, 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 no Tranquilmente Ok Pedime disculpas Si no querés terminar igual Te sugiero Que pidas disculpas Y digas Disculpa Nunca más Voy a meterme con la gente Que no me tengo que meter Soy un cosplay de Camilo Y soy un chupapija Decí eso ¿Cómo? Disculpe señor Nunca más me voy a hacer el gangsta Cuando soy un blanquito bigote de leche Un leche Un blanquito bigote de leche ¿Cómo? Decí que sos Un blanquito bigote de leche Un bigote de leche Cosplay de Camilo Cosplay de Camilo es esto No, no Camilo Tú, tú Nadie es como tú Tú, tú ¿Lo conocés Camilo? ¿Qué no lo vas a conocer? Lo amás Puros corridos Ok Ahora decime Perdón el jefecito Ajá Perdón señor Me disculpa Decí eso ¿Me disculpa? Me perdona Pero decilo bien Decilo con ganas Decilo con ganas Disculpeme Fue un error Fue un error Decilo más Más arrepentido Porque no te estoy notando arrepentido Decilo arrepentido Yo creo que no sé Cómo decíselo Disculpeme Pedime perdón Pedime perdón Ya, ya, ya Fue un error Fue un error Que Porque me había metido con usted No lo conocía Por si lo hubiera conocido Perfecto Disculpa no aceptada Me puedo divertir un poquito A este se le marca el dedo En la zona anal Cobrate un poco compa Si, si Para, para, para Eso subimos Dejamos los dos ¿Quiénes sacarle foto Para Twitter? ¿Qué es para Twitter, pelotudo? Si, si Y bueno Si no se va a volver a despertar Nunca más Ahí está Le corté todo el labio superior Muchacho El bigote este Me lo llevo de recuerdo Si, para el cuadrito Me puedo divertir un poquito Para el cuadrito Si, si Tomá ¿Querés la navaja? Si, por favor ¿Sabés que me gusta llevar a mí? ¿Qué? La nuez La nuez La nuez ¿Te gusta llevarte? Son viticados Son viticados ¿Me la puedo llevar? Obviamente Todo tuyo Perfecto Este me lo llevo Para la rotonda ¿Eh? ¿Sabés que te podés llevar, compá? Un pulmón Te podés llevar Una oreja Si, si Una costillita Algo Para tirarme al fuego Opa, este tiene un reloj ¿Qué hizo? ¿Le clave a la costillita? No me da Ven a la atracción Que pase el siguiente Corta la parte No, corta la parte Tercera Y termina Arrancando Con la derecha Tira el piso Perfecto Compa Guardala ahí En una bolsa de basura Que está lleno de mierda Este lugar Hoy vino El aborto Tranqui, tranqui Yo me la quedo De la voy a copiar En casa No, no, no Pasame Pasame la navaja Pasame la navaja Me toca, me toca Me toca O me gusta matar Los bigotes de leche No estás para que se lo coma a Miju ¿Quién? Miju Vale, le dejamos los restos En todo Le dibujo una cruz En todo El pecho Con la navaja Dibuja una cruz En el pecho Con la navaja El pecho Con la navaja Se lo debería hacer Para que se lleve a la tumba A la cruz Y que entienda Que a la cruz Se la repeta Apá ¿Sabes dónde le podemos dejar A estos cadáveres? ¿Dónde? En el monte ¿Se acuerdan? Sí, sí Yo te pensaba A este, a este no A este tiralo al río A este Dale, dale A este, a ese A ese tiralo al río Sí, escondelo ahí Donde vos quieras Ese no importa Formatear el teléfono A ese Todo, todo O sea, que no quede rastro Es más No lo tiré al río Subiste a un auto Dejalo ahí todo chocado Y dejalo en el piso Como que parezca Que el chabón chocó Y se cayó arriba De una navaja No, no quiero tirar al río Por favor Como que chocó Y que El auto apuñaló Con la navaja Que tenía en el cinturón Claro Dejalo en la En la carnicería Cualquier cosa Se cortó solo ahí Ay, que querés Me vaya palito No, boludo Acá en En barrio bajo Hay una carnicería ¿No sabés cuál es? Doc Ah, sí Bueno Para que se pierde Cualquier cosa Estaba ahí Pum Seguro no querés Es que este Esto no sonríe Esto del mar Bueno Divertite vos Amigo Si querés Hace lo que quieras Cogértelo Chupones Sí, sí, sí Cabrón me va a comer Formatele el teléfono Primero Tranquila, tranquila ¿Qué le iba a hacer a este? A ver Voy a cortar el pene ¿Le puedo sacar el corazón? Oh, pará Tomo caní, vale Ahora Doctor, doctor Venga, por favor Venga, venga Venga ¿Tiene un botiquín ahí Hago algo de primeros auxilios? Sí Porque quiero coserle Las bolas en la boca Le quiero coser las bolas En la boca Toda rancia Esa que tiene Sin bigote Porque le saqué El labio superior El estilo es oscura Todavía no lo usamos Así que Perfecto ¿Y lo querías hacer boboso? Soy medio pésimo Cosiendo Pero bueno Total Me chupa un huevo Dame La bola en la garganta No, no, no La boca, la boca La boca Intentaría Cos ¿Cómo se quiere coserle con ese? Coserle Mirá, yo soy el mall del más allá Que capaz me escuchás, eh La concha puta de tu madre O te decimos que ven a un lugar Tenés que venir, hijo de mi puta Seguiría una rara fusión De bolas Y para Pero La sutura Sería limpia Me salió algo ¿Qué opina usted, doctor? Más o menos Vídeo chueco, ¿no? Se podría mejorar ¿Quiere llevarse? ¿Le sirve algún órgano para ahí? ¿Usarlo para un trasplante? ¿Algo? No, no creo, ¿no? Y no, porque no Esto no dura mucho, obvio A ver Si necesitamos algo de urgencia Capaz, pero ahora nada ¿Usted le quiere hacer algo, no? ¿Le quiere hacer pipí encima? No No, mate, sí ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Vos decís que lo cortemos un pedazo? Sí Ya te quito Bien, 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 bien Gente, SK aprobado esto Está aprobado el SK Nuestro primer SK Nuestro primer SK Jiji SK aprobado C-K Perfecto Bueno, vamos a cortarle ahí un poco en pedazos Y meterlo en una bolsa Y dejar la bolsita ahí En la montaña ¿Dale, muchacho? ¿De sí, la montaña? ¿Vos decís que no? ¿Vos decís que no? En la bolsa En la puerta del hospital, boludo Pero cortarlo en pedacitos de referir Con esa navaja En la puerta del hospital no van a ver No sabés cómo, ¿no? Te querés regalar Y los tiros en ambos lados, por ahí Tiré el cuerpo desde el muese Jiji ¿Por qué no dejás a Miju que se encargue de comérselo todo? Listo De tejido no queda nada Descuartizadísimo Agarren los reto y pónganlo en una bolsa, muchachos Y... Vamos a llevarlo y vamos a tirarlo por ahí Solo será un PKT Bueno, al menos me llevo un bigote ahí en una bolsita ¿Dónde lo tiro? Tranquila, Jojo Ok Bueno, encárguense de... Encárguense del doctor, muchacho Vio demasiado Toma, toma Vení, vení, vení Vení, bóscalo Me lo quedé de dar a mí Dame, dame, dame Me dejaba Eh, vos hiciste mucho Eh, sí No se le doy Eh, un cortecito nomás ahí Un cortecito ahí en el hombro ¿Le entregamos los restos a la novia con delivery? Así en plan Amazon Aunque le llegue a la casa No, si la novia la encuentro, estaba buenaza Le agarro Bayer, trámelo Uy, ¿cómo voy a manejar con una caja en la mano? Súdanse, muchachos Maneje otro Vamos a tirarlo ahí ¿Quién es yo sin la ubicación? En la cajuela, si querés Para que no los tengas cargando Si no Vale feo Si, si Agárralo Agárralo, agárralo ¿Puedo abrir la cajuela, México? Ahí está Perdón, compa Me cayó bien Listo El otro está nadando con los peces El otro se fue a nadar con los peces El otro Ese iba a dar mi tierra, eh Sí, sí, ese ya debe estar por el barco allá Ya podés cerrar la cajuela ¿Pero qué, vas a llevar al dock a la ubicación? ¿O dónde querés que lo dejemos? No, lo dejamos ahí Sí, dejalo ahí Llamale un MS Dejalo Sí, pero un poquito más lejos de acá Le di un culatazo, se va a despertar o no? Sí, 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 sí Por eso No vas a ver qué carajo le pasó Pero tranquilo Lo tiramos ahí Está inconsciente nomás Sí, tiralo acá Es más, si querés hasta sacarle la máscara Para que diga Claro, claro Dejalo vestido ahí Sí Mira Vamos al muelle Al muelle allá atrás Al muelle allá atrás, amigo Ya va que hay que dejar al dock en alguna parte No lo dejes muy lejos tampoco No, no, no Yo creo que hasta Por acá está bien Acá por el dock Sí, ahí cerquita de que podamos Cerquita de un garage Ya fue, dejalo acá No, no ¿Qué decís? Ah, dock Ah, tenemos al dock Ah, pensé que Al dock Sí, sí, por eso No, igual por acá está el barcóncito nuestro igual, amigo Pero bueno, sí Está re lejos igual O sea Va a ir dirección para allá Ya fue Tampoco demos mucha vuelta Total, se va a olvidar de todo Ok, ok ¿Por qué no va en otro auto Con el dock? A mí lo dejan cerca de un garage o algo Es que acá hay un garage cerca Bueno, ya está Vamos, vamos, vamos Dale que lo estamos haciendo ¿A dónde vas? ¿Tanto? Andá para atrás ¿Para dónde? Al galpón ¿Se van a sacar la máscara al dock O se la dejan? Sí, sí, sacanla Vayan ustedes Pero yo ¿Para qué quiere ir? Sacarle la remera A la galpón Márquemelo Desmarcalo que está marcado Sácale también los guantes que tiene Porque deben estar llenos de sangre y eso Y tíralo por ahí ¿Me lo marcas? Vamos Bien ahí, muchacho ¿Te parece bien ahí matar a una persona, brother? No saben cómo es ¿Nunca fuiste a la iglesia, vos? Sí, pero ya Dios va a perdonar todos mis pecados, bro Entiende todo Es re religioso No le puedo avisar que es CK porque hay PM Por eso lo descuartizamos, gente No le puedo avisar que es Espera que saque una foto Espera que saque una foto No, para qué quiere evidencia de una muerte Espera, eh Dale, estoy grabando Bueno, muchacho ¿Estás grabando? Video para el Facebook Esto le pasa a los sapos putos que se creen muy pesados Siendo que son hormiguitas al lado de nuestro huevo Así que Ahí va, compa Y a la cruz se le respeta Perfecto Hecho, muchacho Yo me retiro Excelente trabajo el día de hoy No, mañana tempranito Hasta luego Hasta luego Hasta luego Avisarle del CK que sigue roleando Bueno ¿A dónde? ¿Cómo que le ha visto, amigo? Ya está Si sigue roleando es porque no sabe rolear Fue un CK Sí, sí, está de joyería ¿Dónde está, gente? No, no existe más el PM No hay chance de avisarle por ninguna forma O sea, por eso hay que cercenarlo todo Está bien que se haya revivido, gente Jala ahí No vayan a hitear tampoco No vayan a hitear a nadie Ya fue, amigos Cada uno toma el juego como quiere Alguno como un juego Y otro se le viene un poco más Pero no pasa nada Es para eso Es un juego en donde te la tenés que vivir No hace falta que vayan a guardiar a nadie Ni nada de eso Así que No sé Yo estoy contento porque ya hice un CK El primer No soy yo, no soy yo, no soy yo Es esta mierda que está loca Ay, me arrasó la balita El primer CK de la Cruz, patria No, no voy a disparar así Mirá, mirá, mirá No soy yo, boludo No, what? What the fuck? ¿Qué pasó? Me pasó lo mismo que a vos cuando disparás ¿Te acordás? ¿Vamos a robar una joye? Pará, que disparé como si... 50.000 veces, boludo Que no vaya a venir la poli Hostialo No, acá no puede entrar Sigue CK, gente CK aprobado, o sea Pase lo que pase Está aprobado el CK No es que agarré y quise arreglar CK Porque sí me hizo el malo No Administración me aprobó el CK ¿Por qué? Porque un civil Nunca se le puede hacer el malo a una banda, amigo Y menos 3 veces Literalmente fueron 3 oportunidades Una entró a la rotonda Otra Se nos hizo el piola Y literalmente Se notó que lo hizo a propósito A lo del camión Es más, después Salci vio el voz del chabón Y en el voz del chabón El chabón lo hace No es que fue de sin ni nada Pero obviamente no es un motivo Para un secado de un coso La onda es que después No quiso pedir disculpas La apunté con una UCI Y no se arrodilló O sea, se hizo el picante Y me amenazó Y después el hospital Me amenazó de muerte, amigo O sea Es rol Está bien Nadie más que nadie Pero Si hay una persona que está Hace un día en el servidor Y otra hace 6 meses Y es jefe de una banda Obviamente la de 6 meses va a ser mucho más pesado Y no podés No podés, coso ¿Cómo se dice? No podés hacerte el malo a una persona Está bien que él y C no lo sepa Pero Literalmente le dimos advertencia O sea A simple vista O te das cuenta Si alguien es peligroso o no Con la sin directa que tira Yo se la tiré Y el chabón no hizo nada Listo Girame la navaja Arco La concha de tu madre Arco se fue No me la conté que se fue Sí Sí, sí Listo Mañana lo matamos a él muchacho Te la da mañana Por mí sí Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad